Voy a componer por aquí. Estoy lista para contarles, así que te vamos a apoyar donde quiera que vayas. Muchas gracias, mi amigo Rubén Baltazar. Les agradezco de todo corazón. Miren, primero quiero agradecerle a Dios la oportunidad de estar vivo un día más. Gracias a Diosito que nos da la oportunidad. Siempre hay que ser agradecidos con Dios y con la vida. Y quiero agradecer también a los francos. Quiero contarles que gracias a Dios no salí en malos términos, con los francos, ni con Don Paquito, ni con Don Jason. Entonces estoy muy contenta porque sé que en algún momento cuando yo vea a Don Paquito Oliva o vea a los muchachos de los francos, a mis excompañeros, sé que el cariño está ahí y sé que con todo el cariño, así como yo los saludo, ellos me van a saludar y me van a corresponder. Entonces quiero aclararles un par de cositas y unos rumores que andan por ahí. Quiero aclarar que no me salí de los francos porque estoy embarazada, no estoy embarazada. Y si así fuera, pues en algún momento yo se los voy a comentar, pero no lo estoy. Estoy gordita. El otro rumor que también escuché y me quedé un poco impactada fue que me estaban acosando sexualmente en los francos y no es así. Sí, realmente yo no tengo nada malo que hablar de nadie de los francos porque todos fueron muy lindos conmigo, fueron muy buenas personas conmigo y no tengo nada malo de qué hablar. Así que eso queda descartadísimo y sí que por favor dejen de andar corriendo esos rumores porque nada es cierto. El motivo y la razón por lo que yo ya no estoy en la fuerza francos fue porque yo tomé la decisión de que quiero seguir estudiando en la universidad. Entonces me salió una propuesta de trabajo que pues me queda más cerca de mi casa y me da la posibilidad de estudiar. ¿Por qué? Porque pues es más accesible para mí porque estaba un poco lejos de mi familia, un poco lejos de mi casa y realmente yo considero que cuando una persona tiene el deseo y las ganas de seguir estudiando, es bueno. Entonces mi deseo es seguir estudiando en la universidad, seguir en la U y es por eso que yo pues me retiré y me despedí de la fuerza francos. Entonces créanme que estoy muy contenta por todo el cariño que ustedes me tienen, agradecida con todo el cariño que ustedes de verdad me tienen. No sé cómo explicarles la sensación, pero contenta y agradecida con todos ustedes. Espero que de verdad me sigan apoyando. Muy pronto van a saber en qué agrupación voy a estar laborando y espero que me puedan apoyar. Me gustaría ver el 4 de diciembre acá en Puerto Barrio. Shaylee regresa porfa, justo cuando estábamos en el mejor momento te vas, partiste del corazón, sufro tu partida. Ay no, muy buena mujer, cuídate muchos éxitos, muchas gracias mi amigo. Pero como les comentaba, no me salgo por nada malo, sino porque quiero seguir estudiando, porque quiero seguir estudiando y pues considero que es algo bueno también. Saludos desde Sunil, saludos mis amigos, eres muy hermosa, gracias mi amigo Mario Méndez. Hay que regresar con los francos, ya sé a dónde irás y me alegra tanto porque sé que será lo mejor. Muchas gracias mi amigo Manu Zapeta. Pero sí, como les dije, estoy contenta también y nerviosa por esta nueva etapa. Y pues ni modo, a seguir echándole ganas y espero que ustedes me sigan apoyando. Yo siempre he sido solista también para mi amigo Itzen Eduardo, yo también siempre he sido solista, pero porque gracias a Dios los francos tienen mucho trabajo, es una bendición. Ya no me quedaba tiempo también de sacar mis eventos de solista. Pero sí, siempre he sido solista también. Saludos desde Maryland, para mi amigo Josué de Rivera, para mi amiga Kimberly, aún alcancé a verla en Santa Isabel, Momostenango. Para mi amigo Aníbal Zamora y la casa del Panquecito, quiero enviarle un abrazo, un besote también. ¿Con quién te irás? Ya mañana ustedes van a saber con qué agrupación voy a estar. Ni tiempo me dio de la foto, pero en otro momento donde ustedes me miren, con todo gusto nos tomamos la foto. De eso no hay ningún problema. Shirley Ponzi, ¿en serio te vas a otro grupo? Sí, a otro grupo donde me queda más cerca de mi casita. Más cerca de mi casa y me da la oportunidad de seguir estudiando. Aclaro, no es que los francos no me hayan dado la oportunidad de seguir estudiando, sino que porque tienen demasiado trabajo, y bendito sea Dios que tienen mucho trabajo, pues no me daba el tiempo de poder estudiar. Pero ahora sí. Estas hermosas bendiciones. Regresa con los francos, por favor. Sí, mi amigo Mario Quisquina. Voy a estudiar en la universidad. Saludos, busca tus sueños, éxito en todo lo que hagas. Muchas gracias, mi amigo Selvin López. Para mi amiga Mariposita Glendi, saludos también. El saludo especial para ustedes. Ya mañana se van a dar cuenta ustedes en qué grupo voy a estar. Es la mejor decisión superarse académicamente. Muchas gracias, mi amigo Oscar. Te esperamos el 5. Claro, por ahí nos vamos a ver. Mi gente bonita de Chichicastenango, nos vemos el 5. Estoy muy triste por mí. Oigan, ustedes son muy creativos. La verdad, estaba viendo algunos memes por ahí, y me sorprende la creatividad que tienen. Me dio mucha alegría, me dio risa. Están muy buenos los memes. Yo estaba lista para irte a ver mañana con los francos El Sunil. Será en otra oportunidad. A Providence, mi amigo Rafa. Hay saluditos. Estuvimos en Providence con los francos. Es primera vez que veo tu transmisión. Saludos para mi amiga Marilis Rópez. Camila Chumil dice, te voy a extrañar, Shaylee. Yo estaba feliz de verte cantar el 21 de diciembre en Chichicastenango. Pero me vas a ver por ahí el 5, entonces, tranquila. Aquí en San Jorge. Saludos a la gente bonita de San Jorge. San Jorge de la Laguna. Ustedes saben que les tengo un cariño muy especial. Gracias por todo ese cariño que ustedes también me tienen a mí. Hasta la antigua Guatemala. Saludos. Álvaro Lario, saluditos. Para mi amigo Alex Quino también. Nos quedaste mal, Shaylee. Te estábamos esperando en la mega feria de Chichicastenango con los francos. Ay, no me digan eso. No les quede mal. Por ahí voy a estar. No con los francos, pero sí, ahí voy a estar. Espero algún día regreses a los francos en verdad. ¿Quién sabe? Tal vez en algún momento regrese también nuevamente con los francos. Como les dije, yo no quedé en malos términos y condiciones con ellos. Gracias a Dios que den muy buenos términos. Y agradecida siempre con Don Paquito. Agradecida con los muchachos del staff técnico. Con los muchachos de mis compañeros artistas. Y pues, denos una pista. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ya, ya muy bien. Brian Calderón. Oh, muchísimas gracias. Si me llenan de corazones así, así. Así, así. Tal vez me anime a decirles. ¿Quién quedó en tu lugar ahora? Es una chica muy bonita, así que hay que apoyarla. Me gustaría verte con los toques. Buenas noches, nada más vengo a leer los comentarios. Está bien, está bien leer los comentarios. Está bien. Israel Gómez, saludos desde California. Saludos. ¿Quién va a estar en tu lugar? Yo creo que ya está la chica. Creo que se llama Kaila. Pero bendiciones para ella y a dar siempre lo mejor. Y apoyarla también. Bienvenida a la India Magia. Muchas gracias para mi amigo Eduardo Hector Richnok. Saludos hermosa. Tuve el gusto de sacarte una foto contigo el 24 de junio. Y mi masac, tan bella y humilde que eres. Muchas gracias. El 24 de junio, el mero día de San Juan. La Loba del Sabor. Un gusto conocerla en persona. Saludos, mi amigo Tecoramidos. Te vamos a extrañar tu voz, Shelly. Regresa con los francos, porfa. La chiquita de rojas. Saludos. Ya no estarán en la feria de chichis. Sí voy a estar un día, pero solo un día. Mi amigo Lucho Lares. Saluditos. ¿De dónde eres? Soy de la ciudad capital. Saludos desde Texas. Para mi amigo Imperio Maya. Un día tengo un recuerdito de... No me recuerdo. Creo que es de Oklahoma. Donde me dieron... Regalaron una camisa del Imperio Maya. Quiché. Bellísima. Muy pronto se las voy a lucir. Estaríamos con los francos. Saludos desde Blue King. Saluditos. Saludos cordiales desde Amatitlán. No sé. Ve, por favor. Pero animo a muchos éxitos. Muchas gracias. Lo más importante es salirse por la puerta grande. Éxitos en tus objetivos académicos. Muchas gracias, mi amigo Richard. Como les dije, contenta, agradecida con Don Paco. Y sé que donde yo vea a Don Paquito lo voy a saludar con todo el cariño que le tengo. Yo a Don Paquito es una persona a la que admiro y respeto. Y le tengo un cariño sincero. Todo va a estar bien hoy, pero si te iba a ir mejor. Todo bien. Soy tu fan. Ay, muchas gracias. Una pista. Yo sé que vas a seguir cantando exactamente porque tienes talento. Solo cuéntanos a dónde te vas. ¿Será que sí? ¿Será que no? Que regrese a los francos. De verdad, estoy muy agradecida con todos ustedes por el cariño que me tienen. Y, ay, espérenme que se me salió el arete. Y pues agradecida con todos ustedes. Gracias por ese cariño que me tienen. Como les dije, no es un adiós, es un hasta pronto. Nos vemos a ver muy pronto. Te queremos en la Feria de Rancho de Teja, dice. Ya tienes nuevo grupo, Checha. Saludos desde San Jorge a la Laguna. Saludos al Néstor. Saludos, mi amigo Chumil. Diego, te voy a extrañar, Shaylee. ¿A dónde te fuiste, amiga? Éxitos en todo. Bueno, ya, ¿qué les voy a decir? No, y no me voy a casar. Les aclaro que tampoco me voy a casar. Aún no me caso. Todavía no me caso. ¿Vas a venir mañana en su niña? No, mi amigo. O ya mañana ya empiezo a elaborar en otra parte. Será la otra vocalista que Ángel dijo que iba a contratar para la maravillosa Mayette Celsior. Ya estuve con la Mayette Celsior. Fue la primera agrupación en la que integré. Pero no me voy para la Mayette Celsior. Por ti fui a romper vidrios en vértigo. ¡Ay! En la disco de Houston, Texas. Tuve la suerte de verte las dos hechas en Houston. Espérame. ¡Ay, sí! Mi amigo Armando. Esas fechas estuvieron alegres. La primera fecha estuvo alegre. Con un poquito de miedo, pero bueno. Lo importante es que disfrutó los dos días. Y eso es lo importante. Saludos, mi amigo Marvin. Saludos para donde va. Va a quedar fotos y recuerdos arriba. Fotos y recuerdos, claro. Aquí viendo en Providence. Éxitos en tu carrera. Muchas gracias. Para mi amigo Arnoldo Alonso. Saludos, mi querida Shaylee. Desde Nueva Jersey. Me puse triste al saber que te fuiste de Los Francos. Saludos y bendiciones siempre. Muchas gracias a todos por su cariño. Ya digan qué grupo va a estar bueno. No les voy a dar más. Todos los que salen con Los Francos. A veces ya no sabemos nada de ellos. Pero suerte en otro grupo. Primeramente, Dios no es así. Ya puedes cantar. Quiero escucharte, por favor. Regresa con Los Francos. Please. Eres inigualable y nadie ocupará tu lugar. Pero siempre seré tu fan. Vayas a donde vayas porque eres única. Gracias, mi amigo Rubén Baltazar. Si quiere una pista, estará el 5 de diciembre en Chichicastenango. Por ahí nos vamos a ver. A la gente bonita que me quiera saludar. Créanme que con todo gusto yo los voy a saludar. Y con todo el cariño que siempre les he tenido. Y que ustedes me tienen a mí. Nos vemos el 5 en Chichicastenango. Ya dentro de poquito. Mi amigo Estuardo Vicente. No llores. Bueno. Les quiero decir que a partir del día de mañana. Lo voy a decir. Ya. Con mucho orgullo. Empiezo a integrar Checha y su India Maya Caballero. Entonces. Pues espero que. Que me sigan apoyando. Y gracias a todos ustedes por el cariño. Yo sé que son. Son. Muchos fans de los francos. Pero. Pero por favor. Siganme apoyando. Y pues si no me quieren seguir apoyando. Pues yo también lo entiendo. No hay ningún problema. Ya no estás cantando con los francos. Porque ya no. Laboro para los francos. Mi amigo. O mi amiga. Dinos en qué grupo te vas. Pues para. Checha y su India Maya Caballero. Regresar por ti. Escuchando los francos. Todo el día en YouTube. Qué lindo. Saludos desde Tecpan. A la gente bonita de Tecpan. El saludo muy especial. Para mi amiga Odalis García. Hola. Hola. Desde Zumpango. Hola mi amigo Dani. Que todo te salga bien. Siganme bendiciones del mercado de la guardia. Del. Guarda. Perdón. Zona Once de Ciudad Capital. Saludos mi amigo. Saludos y bendiciones. Hasta Mostenango. También el saludo muy especial. Regresa con los francos. ¿Quién quita más adelante? Siempre seré tu fan. Amo tu humildad. Muchas gracias. ¿Dónde vas? ¿Con quién vas? Desde Trenton, Nueva Jersey. Sí. Que cante el miss de... Ay, peren. Eso me lo perdí. Ay, que cante el miss de Jenny Rivera por última vez antes de que llore. Mi Kimili. Hola, Kimili. Tuve la oportunidad de tomarme una foto contigo en la feria de... Real de Animasac. Siempre tuve la oportunidad de tomarme fotos contigo en Houston. Hola. Shaili salió desde Houston una foto contigo. Ahí me las ponen. No, ustedes sigan le dando me gusta a las canciones de los francos. Mejor vayan con Misma López y su grupo dinámico. Claro, también. Mi salida de los francos no tiene nada que ver de cuestión de salario. Mi amigo Armando Salvador no tiene absolutamente nada que ver. Como lo dije, es porque yo quiero seguir la universidad. Yo quiero seguir estudiando. Y a mí se me hace algo... Algo muy bien. Siempre es bueno superarse. Y siempre es bueno seguir estudiando. Desde ahora somos chechalobers tan chulos. Con los francos te ves mejor. Gracias. ¿De dónde eres? De la capital. Ay, se me fueron los comentarios. Super Shaili. Me encanta tu voz y tu forma de interpretar. Muchas gracias. Ahora queremos que publiques dónde estarás para buscarte. Saludos. Claro, y por supuesto. Yo voy a seguir publicando aquí en mi página en donde voy a estar. Si hay transmisiones, también como siempre. Miren, pues yo les dejo las transmisiones cuando yo sé qué producciones están. Siempre les dejo, les coloco quien transmite. Cuando no sé qué producciones es donde no les coloco. Pero yo siempre voy a estar ahí publicándoles. Gracias, mi amigo Miguel Huarchas. El 28 en Parramos, pero me lo dio saludos desde Chimaltenango. Por ahí nos vemos. Te miras bien con los francos, Shelly. Vas a hacer falta. Soy fan de los francos. Me encanta su música. Se van escuchando la música de los francos. Bellísima. A mí me encanta. Nunca lo dije, pero hoy lo voy a confesar. A mí me encanta el Zetamitz número 4. Era uno de mis favoritos. El Zetamitz número 8. Y el 28. Y el 29. El último. Bendiciones, éxito con lo que realices. Siempre sigue brillando como lo haces. Siempre saludos desde San Andrés. Saludos, saludos especiales para la gente bonita también de Kiché. Pues el 28 de este mes nos miramos en Parramos. Gracias, mi amiga Mariela García. Yo quería tomarme una foto contigo el 13 de diciembre en Santa Lucía. Mil pasas altas. Pero por ahí voy a llegar. En algún momento estoy segura. Y ahí nos tomamos la foto. De gira con Checha y su indiamaya. ¿Quién usa? A ver qué dice Dios. El 25 de diciembre en San Francisco el Alto. Nos vemos el 25 de diciembre. Entonces en San Francisco el Alto. Ay, qué lindo comentario. Gracias, mi amigo Marvin Vázquez. Mi querido Vidal. Por ahí nos vemos y nos saludamos como siempre en Palín. Muchas gracias para mi amigo Freddy Tambriz. Para mi amiga Briseida Canteo. Quiero enviar un saludo muy especial también para ti, amiga. Y para la pequeña Meredith. Pensé que ibas a estar en Almolong el día de hoy. Hoy no pude por cuestiones de que tenía que bajar a mi casita todavía y acomodarme. Entonces, pero ya no pude. Pero el día de mañana ya estoy con Checha. Ay, pero el mes se me sale. Me pasaron unos comentarios. Dice, serás bienvenida y bien recibida en Checha. Dios bendiga a tu carrera, mi querida amiga. Muchas gracias, mi amigo. Pensé que ibas a estar en Almolong. Ay, sí. Nos quedamos tristes por ti. Eres una gran artista. La última vez que te vi saludé fue acá en Dallas, Texas. Salúdenme. Saludos para mi amigo Carlos Roberto. Gracias, mi amigo William. Y todo lo que realices desde Antigua, Guatemala. Muchas gracias, mi amigo. Mi amiga. Aquino. Yo sé, perdón. Leí mal. Te esperamos, pues, mi bella Shelly en Tecpan el 17 de diciembre. Va a llegar Checha y su india maya caballero. Muchas gracias. Por ahí nos vemos y nos saludamos con todo gusto. Excelente, Shelly. Saludos por los fans de Los Francos. Zetamits29. Buenísimo para ti. Desde aquí, Momostenangos, Barrio Santa Isabel. Saludos, mi gente bonita de Barrio Santa Isabel. Gracias, mi amigo Juan Carlos Salojo. Un abrazo. ¿Cuándo terminas con Los Francos? El día de ayer fue mi última presentación con Los Francos. Estuvo buenísimo el musicón. Yo estuve bailando ahí. Eso está bien. ¿Tú sabes quién será la nueva Bocalipsis de Los Francos? Saludos desde la distancia. Espérame, es que se me pasan. ¿Ya no? Ay, se me pasó. Saludos, Shelly. Preciosa. Vas a hacer falta en Los Francos. Te extrañaremos. Yo también los voy a extrañar mucho. Pero, pues, es mi decisión. Así la tomé. Nos tomamos una foto al 4 de mayo. Saludos desde la aldea. La estancia de la cruz. La estancia de la cruz. Uy, frito. Triste Shelly López. Siempre saludcita. Triste como ya me... Saludos para mi amigo Pablo Tach. Te vamos a extrañar aquí en Shela. Todo emprendimiento es bueno. Muchísimas gracias. Y es adquirir nuevos conocimientos. Fuimos vecinos. Ahí llega... ¡Oh! Para la tienda El Shaddai también ahí en... En Paseo del Arboleda. El saludo especial. Mi amigo Willy López. Saludos. Por ahí voy a estar visitándole. Haciendo siempre mi depósito. Saludos especiales, mi amigo. Que Dios me lo bendiga siempre. Qué triste que no estás en Los Francos. Amaba que tú cantaras con Diego. Muchas gracias, mi amiga linda Zuleta. Saludos, amiga bonita desde Dallas, Texas. Te vamos a extrañar. Bendiciones al nuevo grupo. Y a seguir con esa moldea que le caracteriza. Que saludos desde Totonicapán. Muchas gracias, mi amigo Danielito Tui. Eres la mejor. Vas a hacer mucha falta con Los Francos. Hasta mis amigos de Mostenango, de Tecpan, de Zumpango. La gente bonita de Xela. Pues bueno, les agradezco a todos ustedes. Gracias por haberse tomado el tiempo. De estar en esta transmisión que es muy cortita. Pero con mucho cariño. Y pues nada. Agradeciéndoles, como les dije. Agradeciéndole a Los Francos. Que salí en buenos términos y buenas condiciones. Lo quiero aclarar una vez más. Que estoy muy contenta. Y agradecida con Don Paquito Oliva. Y pues bueno, a iniciar esta nueva etapa en mi vida. Así que deséanme y mándenme muchos corazoncitos. Que yo sé que eso es de buena suerte. Yo lo voy a tomar como buena suerte. Y gracias a todos ustedes por el cariño que me tienen. El amor que yo también les tengo a cada uno de ustedes. Y pues ahí estamos siempre, siempre a la orden. Y créanme que como les dije una vez. Este día casi no comí nada porque estaba a tres. Y como les dije. Por motivos de que quiero estudiar. Quiero seguir estudiando. Es que yo decidí renunciar a Los Francos. Pero bueno, un besote. Los quiero mucho. Gracias por apoyarme. Gracias por estar aquí. En esta nueva etapa. Y con franqueza siempre para ustedes. Para ti. Entonces espero que me sigan apoyando. Un besote para cada uno. Adiós, Shaylee. Regresa a la franqueza. Te extrañamos mucho, Shaylee. Un gran saludo para Unión y Dinamismo. Mis amigos de Unión y Dinamismo. De Barrio Santa Isabel. Tienes una bonita voz. Sigue adelante sin miedo al éxito. Muchas gracias, mi amigo. A ver si canta. Ok. Yo jamás he sido racista, mis amigos. No sé, pero bueno. Perdiste en Nueva York. ¿Qué hay que perder? Saludos, mis amigos. Un besote. Bueno, yo les deseo una bonita noche. Gracias por estar en este en vivo y compartir conmigo un poquito. Más adelante vamos a seguir haciéndoles en vivo. Si les gusta, ya estoy un poquito más con tiempo. Entonces ya vamos a poder platicar un poquito más. Entonces por ahí nos vemos. Los quiero mucho y gracias por estar aquí. Un besote, bendiciones, feliz noche y que Diosito me los bendiga siempre. Te vamos a extrañar este 7 de diciembre. Gracias. Con los amigos de Sololá. El saludo muy especial para la gente bonita de Sololá. Desde Dallas, Texas también el saludo muy especial. Vas a hacer mucha falta. Tan lindos. De verdad los llevo en mi corazón. Gracias. Ánimo y bendiciones. Muchas gracias. Mi amigo Miguel Ángel. Mateo. Y no se me pongan tristes. No se me pongan tristes. Que no dejo de cantar. Saludos, guapa. Bendiciones. Se te aprecia. Muchas gracias. Bueno, yo los dejo. Ay, Dios mío. Que descansen. Para mis amigos de Totón y Caprán. Prócer. ¿En qué grupo va a ir ahora? Voy a ir a Checha y su india Maya Caballero. Bueno, ahora sí me despido. El que mucho se despide, pues no se quiere ir. Igual quiero enviar para la familia Chillal. Un saludo muy especial también en San Jorge a la Laguna. Que sigan bailando y disfrutando ahorita. Saludos desde San Pablo a la Laguna. Sololá. Saludos también. Por ahí nos vamos a ver mi querida amiga Rosalina Mateo. El 5. Voy a estar ahí contigo. Mi amigo Mauricio Pérez. Muchas gracias. Tiene una foto contigo. Dice mi amigo Brandon Monroy. Hay que guardarla. ¿Y qué va a estudiar? Bueno, voy a seguir en la universidad. Licenciatura en criminología forense. Eso es lo que voy a seguir en la U. Solo a mí no me saludaste. Ay, perdón. Mi amigo Erick quiere saludos. Gracias por el tiempo que nos das. No, gracias a ustedes por tomarse el tiempo. Tal vez ustedes ya quieren dormir y yo aquí. Morizando. Ya en un momento les voy a responder. Saludos a mí. A Dios te bendiga. Muchas gracias. Insisto en que son muy creativos. Y me encantaron sus memes del día de hoy. Me gusta la creatividad que tiene. Me la pasé bien. Con la I leyendo todos los comentarios. Algunos comentarios y algunos memes que hay por ahí. Saludos mis amigos. Un besote. Ahora sí me despido. Que Diosito me los bendiga siempre. Y un besote. Cachichurris para cada uno de ustedes. Y seguimos siempre, siempre en contacto. Siempre, siempre con franqueza para ustedes. Así que saludos y bendiciones. Y que Diosito me los bendiga. Nos vemos. Espérenme. Va a quedar otro ratito más. Espérenme. A las 10 terminamos. Tengo una foto de ti. Wow, wow. La beso cada noche antes de dormir. Está media rota y ya se está borrando. Por tantas lágrimas que estoy derramando. Es todo lo que me queda de tu amor. Solo fotos y recuerdos. Ahí está. Desde Cabricán. Saludos hasta la gente bonita de Cabricán. Para la gente bonita de Alabama. San Jorge de la Laguna. Mi amiga Miriam Ramos. Claro que así es mi amiga Meru. La gente bonita de Rancho de Teja también. Por ti voy a estar despierto toda la noche. ¡Ay, hola! Saludos para mi amigo Sergio David Chitay. ¡Hola, hola! Para mi amiga Katy Vázquez. Saludos. Tienes una linda voz. Muchísimas gracias mi amiga Jennifer Enzclán. ¿Qué zonas vive? Vivo en una zona peligrosa. Mucha suerte en tu nueva etapa de tu vida. Muchas gracias. Para mi amigo Martín Explosivo. Saluditos. Te extrañaremos muchísimo. Muchas gracias. No se me pongan tristes. Bueno. Ahora sí me despido. ¡Qué lindos sus comentarios! Muchas gracias. Gracias por siempre apoyarme. Saludos y bendiciones. Ahora sí. Feliz noche. Mis amigos. Que descansen. Que sueñen bonito. Que Diosito y la Virgen me los bendiga siempre. Un abrazo. Bendiciones.